Perfecto, y ahora sí nos vamos a Villa Carlos Paz, allá está nuestra compañera Florencia Eppelbaum con Paulita Chávez. Flor. Hola chicos, bueno acá la tengo a ella, que se lleva todos los besos, todas las miradas, todos, porque la quieren un montón acá en Carlos Paz. ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes o buenos días? Buen día, buen día, no almorzamos todavía. Buen día, buen día. Buen día, Paula, bueno, gracias por estar ahí. Bueno, ustedes vienen de dos funciones, ¿están haciendo dos funciones todos los días? Estamos haciendo dos funciones todos los días, la verdad que es una locura de martes a domingo. Esta semana arrancamos un poco antes, las funciones se adelantan a las 9 y media de la noche y a las 11 y media porque es impresionante lo que está pasando. La verdad que no lo podemos creer, estamos súper agradecidos, estamos contentos también de poder tener, bueno, por lo menos me pasa a mí, ¿no? Que tengo el nivel de conciencia para poder disfrutar de esas salas repletas, de las 1.000, 1.200 personas que están todos los días. Gracias, no porque años anteriores no los haya disfrutado, sino que, viste que la edad te va trayendo como cosas que en la vida te van pasando y vas disfrutando y agradeciendo mucho más. Claro, porque aparte, cuando uno va creciendo, se da cuenta que el éxito no es tan fácil y que no es tan fácil que la gente te elija, porque la televisión es gratis. Siempre decimos lo mismo, la televisión es gratis. El teatro hay que ir y comprar una entrada. Cuando alguien va y compra una entrada por la persona, el artista, quien está arriba de un escenario, son dos actos. Primero, querer divertirse y también es un acto material fuerte, potente. No es pavada llenar un teatro, ¿eh? No es pavada llenar un teatro. No, total. Y yo lo vengo acompañando a Pedro hace muchos años desde la platea, pero también estar arriba del escenario y ver toda esa gente, esto que decís vos, estamos viendo mucha familia también. Entonces, también lo que logró Pedro, poder instalar, poder instalarse primero a él en Carlos Paz, que le encanta venir, lo disfruta. Yo lo vi deprimido el año que no pudo venir por la pandemia. O sea, yo lo veía llorar, lo veía como... Claro. Claro, para él es su vida, ¿no? Todo lo que formó en el teatro y todo lo que hace año tras año. Y poder ver las familias disfrutando, ¿no? Como esto de poder hacer una comedia que sea realmente para toda la familia, que ningún chiste te incomode con tu hijo o tu hija al lado y que puedan disfrutar todos y todas. La verdad que es un lujo y es una bendición también tener la sala explotada. Y aparte para ustedes también es un plan familiar, porque tus niños se han ido criando ahí en Carlos Paz, te has enterado de embarazos, has bajado temporada, te has bajado de temporada porque estabas embarazada. Así que la verdad que tus chicos también forman... Carlos Paz es su segundo lugar. Sí, obvio. Acá en Causana, donde estamos, vino el pajarito aquella vez. ¿Te acordás? ¿Te acordás que me tocaba la puerta, la ventana? Y yo gracias a eso me hice el test de embarazo y nos enteramos que estaba Olivia, después vinimos con Balta Chiquito. La verdad que pasamos un montón. Las últimas 10, 11 o 12 ya fiestas las pasamos acá. Mis hijos pasaron las fiestas con todos los elencos, sabidos y por haber. Claro, o sea, nunca fue una reunión familiar, siempre fue con todos los elencos de Carlos Paz y lo disfrutamos un montón. Ellos prefieren toda la vida venir acá que a cualquier parte del mundo o del país. Paula, ¿cuáles son, hablando de, hablabas de Pedro obviamente, referido a esto de que se instaló ya como actor, como comediante y sobre todo en Carlos Paz, porque además lo disfruta y se nota que lo disfruta y que hace lo que le gusta. Digo, ¿pero cómo se sostiene el éxito? Que me parece que ahí está la clave, ¿no? Porque puede ser exitoso un año o dos, pero sostenerlo a lo largo del tiempo y que la gente te elija, como decía Pasha, y que pague la entrada, digo, tiene que ver con algo vos, desde tu lectura, digamos, como mujer de él y acompañándolo. ¿Dónde crees que está ese, digamos, ese sostener el éxito? ¿Cómo lo hace? Es difícil porque muchas veces también digo, guau. O sea, nosotros estábamos siempre como chipeados con, bueno, disfrutemos porque tal vez este sea el último año, ¿viste? Como cuando pasaba todo lo de showmatch, del bailando y que decís, bueno, ahora que no hago tele, la gente irá. Es como medio así empezar a hacer la temporada y decir, bueno, ¿qué pasará? Yo creo que lo de Pedro es por el compromiso que él tiene con sus obras y con su público, que lo sigue hace tantos años, vienen chicas que ahora tienen, no sé, 18 años con la foto de cuando eran niñitas y la foto con él. Yo creo que es el compromiso que él tiene con su público y cómo él escribe sus obras, porque él escribe las obras. Yo lo veo empezar a tipear o anotar a la madrugada cuando le bajan ideas en un papelito y después con la computadora se pone y se sienta y está semanas, meses escribiendo. Y yo veo todo ese proceso y creo que para mí eso es parte de que la gente lo siga eligiendo. Y que él tampoco nunca lo va a saber con un cartel de localidades sabotadas. Es de los tipos que no le grita el gol a la tribuna de enfrente. Nunca, nunca, como buen futbolero. Claro, él lo disfruta a él. Claro, pero no va y le grita al otro, che, mirá, como suele pasar. Y hay una cosa que es... No hace alarde de su éxito. Exacto, y hay una cosa que es importante y ya te dejo, Paulita, no estás en la tele y la gente te va a ver más al teatro. Es exactamente al revés. Cuanto más estás en la tele, a veces la gente no te va al teatro. Pero cuando no estás, la gente... Te extraña. ¿Dónde querés ver a Pedro y a Paula? A Paula y a Pedro, los vamos a ver al teatro. Aparte una historia de amor que venimos viendo desde el día. A la gente les encanta verlos juntos, che, los quiere ver juntos, Paulita. Paus, sos de meterte cuando Pedro... A mí me es un sencillo, ¿no? Perdón, sí, Paus, sí, 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 sí. No, 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 digo esto de Pedro, Davope, también la producción, porque el Chato, Fede y Corvo, la verdad que ya son amigos, son parte de la familia. Y esto como que creo que también tienen sus sellos, los elencos que se arman también año tras año. Yo creo que ya es todo un sello, ¿no? No es Pedro, sino todo también el equipo que lo acompaña y hace que todas sus obras sean así lo que son. Y, Pau, vos sos cuando él está craneando todas estas cosas de meterte, de chusmear, no te deja, ponés tus ideas, o qué, qué pasó. Pedro entra como en un estado, como si fuese en trance, o sea, entra como en una situación de que se aísla, porque encima, imaginate, también, pobre y santo, digo, escribir una obra en casa con tres niños, dos niñas y un niño. O sea, con todo el caos, el seguir paternando, el ir al colegio 80 mil millones de veces al día, las actividades, el que vas a la casa de una amiguita o de un amiguito, o sea, él sigue como, no es que tiene una oficina y se aísla y se va. Claro. Él está ahí buscando el hueco para que no lo vayan a interrumpir, entonces es el doble trabajo, ¿no? El de tener que escribir y seguir paternando a la par y con las cosas del día a día. O le decís, no, esta actriz que vas a contratar, no, querido Paco. Es que no me cuenta nada, Pau. No, no, eso jamás. Jamás. Pero yo le voy preguntando como que dale, o sea, contame por lo menos de qué se trata, de qué va mi personaje este año. No, nada, yo ansiedad, imaginate. Qué bueno. O sea, quiero saber todo antemano. Aprovecha para saludarte, soy Luli, contame cómo fue que te convenció para sumarte esta temporada, porque hay temporadas que lo has acompañado arriba del escenario, otras debajo, pero este año estuviste decidida a protagonizar con él. ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Cómo te convenció? No me tuvo que convencer de nada, porque me autopostulé yo en una comida, los chicos se habían dormido temprano, los habíamos acostado dos, siete y media, habíamos bajado todas las persianas y les habíamos dicho que ya era de noche. Ah, sí, hay que más a llorar, los chicos hay que mentir. Hay que hacerlo de siempre. Sí, sí. No, no, igual es un chiquitito, viste que empieza a anochecer un poco más tarde y decís, bueno, la rutina se me está yendo. Claro, es verdad. Entonces bajamos todo y nos quedamos a las ocho y media, estábamos los dos sentados en la cocina y le digo, me parece que este año estoy para hacer teatro. Ah, sí, me dice. ¿Te pusiste un baby doll, algo así como sexy, para convencerlo o fue más urbano? No, no, sí, así como estaba, no, 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 no. Y me dice, sí, me dice, bueno, pensalo y te hago llamar para producción. Ah, qué bueno, no, 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 no. Pero hay que mezclar, está bien. Bueno, pero así como dijiste que sí, probablemente y como tantos años, Virginia te habla con esta voz de Cacho Castaña. Hola, voy. Ahora se viene el año y probablemente una exitosa gira. Y ya hay rumores de que quizá vuelvas a la tele. Muy bien. ¿Qué vas a hacer ahí? Todavía no sé nada Lo que se está diciendo de la tele Y del reality, de Masterchef Y eso no es así No lo voy a hacer Y nunca tampoco hablamos sobre el tema No sé de dónde salió ¿Nunca te convocaron para ser Masterchef? Tu nombre fue una de las posibles consultoras Sí, no, no, pero nunca hablamos O sea, yo tengo Estoy con Telefía hace muchos años Y estoy feliz Igual en este momento estás contratada por Telefe O no estás contratada por Telefe No No estás, estás libre No, este año eventualmente no Estás libre para que te llamen de cualquier otro canal o productora Pero no sos figura de Telefe en este momento Bueno, estamos ahí igual Siempre hay proyectos No, no, años anteriores se ha tenido contrato Este año, como estoy con la temporada de Carlos Paz Es como que el año empieza un poco más tarde Entonces no sabemos bien en qué estado estamos Pero la verdad es que eso lo sabe todo Paul Porque ahora como que trato de vivir como las cosas que voy haciendo Es como que para mí adelantar y proyectar un poquito me da como Es complicado pensar en Tele Pero lo que sí, confirmás que nunca estuviste Nunca nadie te llamó y te dijo Vos sos la próxima conductora de Masterchef Nunca Eso no existió No, 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 no Porque aparte salió en las redes y eso Y como No, no, no No sé de dónde surgió O sea Y a la hora No tengo ni idea Pero no Como conductora y como espectadora Si te dijeran Entre Wanda Nara e Iván de Pineda ¿Quién te parece que sería mejor conductor del reality de cocina? Que son los dos nombres que por lo menos dan vuelta Me encantan los dos O sea, yo siento que ahora como que el tema de Que cada uno pueda poner su impronta Me divierte un montón Wanda me parece que es espectacular Y me encantaría poder verla así como al Enfrente de un programa Porque siento que ahí tiene un montón Las veces que la veo me encanta y me divierte Y bueno, Iván también es un genio hace tantos años Hemos compartido conducciones de Martín Fierro y demás Pero creo que No, no podría elegir No, no Pero me parece que te gustó más Wanda igual Por lo que dijiste Te gustó más Wanda Era como Sería Hablando de recetas de cocina Sería como El toquecito que le faltaría tal vez a este plato Y sería como divertido Hablando de su Iván me encanta Pero digo Wanda ahí entre las participantes Y van a ser todos amateurs Todo eso Es un delirio Sí, porque se van a quedar todos mirándola a ella Sí, porque se van a quedar todos mirándola a ella Contada entre las cocinas Claro, porque no son famosos No serían famosos Te llega un mensaje ahora Que te están viendo en la tele Te están viendo mucha gente Y te dice Viajo a Villa Carlos Paz este fin de semana A ver a mi ahijada Firmado Zaira ¿Qué onda? Paulita Abrimos la puerta Está todo bien De hecho hablamos ayer No, contanos eso Contanos eso Paula Exclusivo Esto está pasando ahora Pero nosotros sigue La dinámica sigue igual ¿Y qué es lo que te molestó Pauli entonces? Hablaste ayer A ver, vamos por orden Hablaste ayer Hablaste ayer Todo bien como siempre Que suelen, no sé Si suelen hablar por semana Hablaste como normalmente Como en las viejas épocas Como siempre WhatsApp Claro, como siempre Nunca se cortó Nunca se cortó nada Así que hay chance De que te vaya a visitar Ponele Que ella ya terminó Todo lo que estaba haciendo De Punta del Este Y que diga Bueno, me hago una escapada Y me voy hasta A Carlos Paz Ponele Si esa mecánica la tiene Bueno, hay dinámicas con niños Con hijos Que es complicado Pero está todo más que bien O sea, no sé Si va a venir a visitarlo Pero si va y te cae con pieres No le abrís la puerta Paulita, Paulita Con los opuestos No, ya en temas personales No entro Porque no es mi tema Pero hay algo que te molestó No, concretamente Porque si no Yo te creo Te recreo Puede ser lo que amás a Zaira Que es tu súper amiga Recreo que Que no hay algo así O por lo menos de lo que se dice Que pueda fracturar una amistad Y esto de que prácticamente son familia Porque es la madrina de tu hija Pero digo ¿Hay algo que realmente te haya molestado En algún momento? ¿Y que eso te invitó A una conversación con ella? No, no, no 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 Bueno, solo te molestan A tener que empezar a contestar Un tema que no es mío Entonces es ahí como muy delgado Digo, pero a vos no te molesta Si ella Bueno, no quiero hablar Confirma su noviazgo con Pieres Salieron las fotos Ya hay fotos Ya más allá del rumor De lo que nosotros contamos De lo que controla el otro De que sí, que no De los likes De cosas que puedan llegar a pasar Después vemos La información nos llegó En su momento lo contamos No lo queremos incomodar a Paulita Pero bueno Siempre estás A veces en el medio De algunas cositas que pasan Cuando fue lo de Pampita La china y demás Pero para Cositas que pasan 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 Lo vamos a dejar pasar Pero sí para aclarar Porque la información salió De este programa Y las fuentes Eran Prácticamente venían De los protagonistas Tenemos hasta textuales De cosas que se han dicho En conversaciones Entre Paula y Zaira Y lo que sabemos Fielmente Y que esto ha sido así Bueno Paula tiene su derecho De decir que no también Es que Zaira pidió La aprobación en su momento Paula liberó Pensando que era una cosa Así más del momento Y después cuando esto avanzó A Paula obviamente Por lo menos a mí También me hubiera pasado Le hizo ruido Porque un ex Es como muy fuerte Después de tenerlo en tu casa Que avance una relación Tu mejor amiga Te hace ruido No porque ella tenga nada Con Pedro Malo Ni porque Paula Seguía enamorada de Facundo Ni nada de eso Si no por una cuestión De amigas Y circularon hasta textuales Que los hemos compartido acá No los voy a repetir Para no incomodarte Pero digamos que Que hubo una conversación Entre ustedes Si es cierto Se le molestó una bocha No, no Pau La verdad que no No es mi tema Por eso no me quiero Tampoco meter Está todo bien Con Zay Es a mí hace muchos años Es la madrina de Philly Después como puedan llegar A suceder las cosas En un futuro Si la cosa es o no Que no me voy a meter Tampoco Iremos viendo Y nos iremos acomodando Está todo bien Fue hace muchos años Esto de mi relación con él Mirá quién vino Pero compartirías una comida Cuando en ese nos iremos acomodando Sos una genia Salvo Bueno, no se salve tanto No se tanto Iremos viendo Claro Porque eso es lo incómodo Iremos viendo cómo será la vida Cómo será la vida Y si Vos que los conoces a los dos ¿Tienen futuros esos chicos? Mirá cómo vino Vino Pedro Vino el bombero Haciendo un camión Sí, dale vos también Te queremos Pedrín Vos que los conoces a los dos Y es lo último Que preguntamos de esto No me hagas contestar eso Porque es meterme Como en un coso Que no quiero Pero vos con pieles Terminaste mal No me acuerdo No Yo tampoco me acuerdo No nos acordamos Fijamos demencia a todos Lo dejó Paula Hacemos a la una A las dos y a las tres Y fingimos demencia a todos Ahí está Bueno La chiquita La linda ¿Sabés qué? Ese que entró recién por atrás En cuadro Que aparte cobra por Argentores Quiere meter tercera función el sábado Es verdad Es verdad Eso Que quieren meter tercera función sábado Ojalá No sé si se puede Creo que es un tipo de funciones Que puedes hacer por semana Sí, no sé si se puede Ya si se puede No, parece que no ¿Cuántas? Son 14 Me parece que hay como un límite de funciones Por semana Y nosotros estamos haciendo dos por día 12 Están haciendo 12 funciones semanales Pero bueno, si tenemos tres el sábado Creo que son 14 Estoy cansada Estoy a fondo Creo que hasta 14 Aparte, ¿viste cuando estás en el ritmo? Una cosa que siempre me intriga a los actores Haber trabajado 10 años con actores como administrador Me llama la atención Comen entre función y función Y no les viene a hacer el buen provecho Ahí no les da fiat Pues yo no puedo comer antes de trabajar Algo chiquito No, no, se come Se come Pero después vuelves a comer Después de la primer función No, no, después a las 2 de la mañana No, pasa que me agarra como una cosa de ansiedad en el teatro Que estaba como con Muy ordenada con las comidas Y comiendo muy sano Como consciente de lo que estaba comiendo Y me empieza a complicar ahora Y Pau, más allá de los malos rumores Uno como seguidores Si hay algo que nos gusta de ustedes Es la pareja que hacen La familia que tienen Esa bebé es lo más Como amás a ese hombre Y como ese hombre también te acompaña Y entiendo que se apoyan en todo momento Sí, yo soy muy fan de Paula y Pedro Ya lo saben Ahí viene el otro Aparte, Pau, te salieron hermosos Paula ¿Vas por el cuarto? Ay no, Pau, otro más No Ah, ya te hago Cerrado Y la boca se caga a un lado Claro Yo pensé que iba por más No, no, tres para mí Que también tengo tres Es el número ideal Digamos, ya cuatro debe ser un quilombo No, pero Pau quería Mira numerosa Tres ya son un quilombo No me dan las manos, mirá Exacto Viene Olivia y no me dan las manos Y las vacaciones, querida Todavía son chicos Pero las vacaciones Cuando tengas que garpar Una habitación más Por uno Que es un huevo No, no, te digo Que cuando sean las vacaciones Y son más grandes Yo creo que con el nivel de conciencia Te encaro yo Sí No, no, con el nivel de conciencia Que encaro yo en la maternidad Y como me Te compenetrás Me entrego a mis amores Y todo lo que demandan Ay, es tremendo Ya estamos bien Y moro también Que es hijo Y hablando de hijos Te tengo Mi compañero Rodri está de vacaciones Pero te tengo que dejar Este A los mellizos Disculpas Por esa vez que te embarazó De mellizos Que siempre lo cuentas como chiste Ay, qué linda postal Ay, por Dios Así que Me dejó dicho que te diga Si hacíamos móvil con Paula Que se disculpa Porque no habían sido mellizos Esa vez que te había embarazado De mellizos Que le habían dado El lato tan fidedigno Igual después Al poco tiempo Llegó Filipe Este periodismo No Y Rodri creo que se enojó Esa vez Porque una vez hice una nota con él Y no habló en toda la nota Se ha enojado No Como que digo Se enojó porque yo negué Un embarazo que no era De mis hijos Ya no entendía por qué Se había enojado Y a dos Él me embarazó de mellizos Yo no solamente Que no estaba embarazada Sino que mi abuela Me acuerdo que En paz descanse Me llamó y me dijo ¿Estás embarazada de mellizos Y no me lo contaste? No Y lo único que hice Fue negar la noticia Y él se enojó Está todo bien No, no pasa nada Ahí llegaron Ahí llegaron los mellizos Aquí están Mirá lo que es un productor Chicos Antes de irnos Repasen Dónde los ven Che que lí Gracias Paulita Por la verdad que Hermosa familia Me encanta Yo sé que Que a veces los chicos Uno los preserva Ponen las manos para agarrarlos Pero que están todos ahí Son preciosos Que esté Olivia Que esté Filipa Los mellizos Que estén los mellizos Ahí está el otro Que estén todos Estén los Alfonso Y sus cinco hijos Los rianti Los rianti Pedro pide teta Pedro pide teta Gracias Gracias Florcita también ¿Qué quiere? ¡Gracias!